Bueno, ahora nos encontramos desde el estándar Gritotal en el séptimo día de La Rural. En este momento estamos con Gabriel Tronchoni, que es el gerente de marketing de New Holland Argentina. ¿Cómo andás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo estás viendo la muestra, Gabriel? ¿Cómo ves el ánimo de la gente? Y, digamos, ¿cómo lo ven ustedes de New Holland? Bueno, para nosotros siempre es muy importante participar de La Rural. De hecho, venimos haciéndolo en estos últimos años. Es muy importante el hecho de encontrarse cara a cara con el productor, que esté la empresa directamente en la muestra para poder encontrarse con el productor, para poder escucharlo, para sentirlo, qué necesita. Entonces, para nosotros, como te digo, es muy importante. Y la verdad que vemos un buen ánimo dentro del productor con ganas de invertir, con ganas de comprar maquinaria. Entonces, para nosotros es un buen año. Eso sumado a algunas otras cuestiones que hemos tenido, para New Holland es un año muy importante en lo que es presencia en el país. Gabriel, ¿qué han presentado este año para destacar en los diferentes rubros de maquinaria que trabajan? Bueno, este año hemos presentado, hemos tenido varios lanzamientos de producto. Hemos empezado con un lanzamiento muy importante, que es nuestra cosechadora axial de clase 5, la CR5080. Con esa cosechadora ya terminamos de completar la línea de cosechadoras axiales. Era la cosechadora que nos faltaba, la hermana menor de la CR. Ya teníamos la clase 6, 7 y 8 y nos faltaba la clase 5. Y la lanzamos este año, hace un par de meses atrás. Así que con eso estuvimos completando lo que es cosechadoras. Tractores también tuvimos muchos lanzamientos. La línea TD5 de tractores, que son tractores de baja potencia, que van de 75 a 110 caballos. En sus distintas configuraciones, cabinados, simple tracción, doble tracción, con cajas power shatter, cajas mecánicas. Entonces, en tractores tuvimos también otros lanzamientos importantes, que fueron los T7, tractores de mediana alta potencia, que son tractores de 197 y 213 caballos. Con la particularidad también de nuestra línea de forrajes, que es muy importante para nosotros. Este año estamos lanzando la mega enfadadora gigante, la evolución de la mega enfadadora gigante, que es la BB-1270. Lo más destacable de esta rota enfadadora es su capacidad de trabajo, que es un 20% superior a su antecesora. Y todo el equipamiento de agricultura de precisión que trae esta máquina, a través de un censado de fardos con un código de barras que podemos leer. En ese código podemos leer muchas características del fardo, calidad, presión, peso. Entonces, esa es una innovación tecnológica muy importante para nosotros. En lo que es pastura. Otro hito importantísimo este año fue nuestra inauguración de la planta de Córdoba. El 7 de mayo pasado fue la inauguración oficial. Para nosotros eso es un orgullo, es un sueño hecho realidad. De allí están saliendo tractores específicos para economías regionales, que son los TDF, los tractores fruteros en 65, 75 y 85 caballos. Los tractores T7, que te comentaba antes, en dos modelos. Y las cosechadoras clase 7 y clase 8 axiales de Daniel Holland. Precisamente en esta muestra, que es tan ganadera, lo que ustedes trajeron es la mega enfardadora prismática. Exactamente. Que justamente ayer fue premiada con una mención especial en el rubro de maquinaria extranjera, de los premios CITA. Sí. ¿Qué reconocimiento les merece eso? La verdad que para nosotros es muy importante que nos reconozca la gente de CITA, con lo prestigioso que son, ¿no? Con el jurado que tiene, que integran, toda gente del rubro, muy importante. Entonces, para nosotros una mención de honor así es muy importante. Y más en una máquina de pastura, como lo que representa eso en la rural, ¿no? Y me quiere comentar algo acerca de, más que nada para el productor o para el contratista, ¿cuáles son los planes con los que cuentan? Planes de financiamiento, formas de llegar al productor. Bueno, eso también es una importantísima herramienta hoy por hoy, el tema de la financiación. Hoy tenemos la financiación propia de New Holland, con lo cual es muy ágil el análisis de toda la documentación y todo lo que el cliente presenta es muy ágil porque lo hacemos dentro del mismo New Holland. Entonces, una precalificación en 48 horas, sabemos si es viable, si no es viable. Entonces, tenemos nuestros créditos con unas tasas preferenciales muy buenas. Y aparte también, con los productos de Córdoba, accedemos a lo que son créditos Banco Nación con los beneficios que tiene el crédito del Banco Nación hoy por hoy. Bueno, Gabriel, para ir finalizando y redondear un poco de cara al futuro, ¿cuáles son los puntos en los que van a hacer hincapié en las cosas que tienen para resaltar a nivel, en lo que termina el año y para el año que viene? Bueno, para este año tenemos un plan importante de demostración. Estamos saliendo ahora justamente con todo el mundo New Holland de En y Forraje, que son todas charlas para productores de pastura específicamente. Tenemos demostraciones de tractores de la línea T7, de la línea TDF, todo lo que son producto nacional. Así que, bueno, tenemos mucho producto lanzado, así que ahora tenemos que hacerlo conocer y demostrarle al productor nuestras virtudes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gabriel, y bueno, suerte en esta expo y en lo que queda del año. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.